NTN 24 continúa con CST. Aquí estamos de regreso en Ciencia, Salud y Tecnología, atendiendo las dudas de los televidentes y cibernautas. En esta oportunidad tenemos una pregunta de una televidente. Adelante con la pregunta. Doctora, ¿qué podemos hacer para mantener el deseo sexual? Qué bonita pregunta es. Es una linda pregunta, yo sé. Fíjate que es muy importante. Lo primero que tienes que hacer para revivir el deseo sexual es mejorar la relación de pareja. Acuérdate que la parte fundamental para tener un buen deseo y una buena, o sea, tienes que tener una buena relación de pareja. Si no hay comunicación, acuérdate, la parte fundamental en una pareja es el poder hablar, el poder transmitir, el poder decir lo que realmente piensas, quieres y necesitas. Entonces, el primer factor es una buena comunicación. Segundo, es que en determinado momento se exprese el cariño, la emoción, la ternura. Y esto mismo irá conllevando a que el deseo se vuelva a dar. Mientras la relación mejore, es decir, se va a dar el deseo. También es muy importante que haya una estimulación adecuada. Si nos vamos a la parte fisiológica, que haya una estimulación adecuada. Y si hay una estimulación adecuada, por supuesto que se avivará y se volverá a dar el deseo. Absolutamente importante. Y yo insisto, doctora, en la admiración. Es importante admirar a la pareja, sobre todo para nosotras las mujeres, yo creo. Nosotras las mujeres funcionamos un poquito diferente a los hombres, ¿no? Tenemos que admirar a ese hombre para sentir deseos sexuales. Es muy importante. Importantísimo. Y tienes toda la razón. Tenemos otra pregunta de un televidente. Adelante. Doctora, a mí me gustaría saber qué se puede hacer después de dos años de matrimonio para seguir manteniendo la llama viva. Fíjate que esta pregunta es una pregunta muy interesante y muy completa. O sea, por un lado vamos a hablar lo que yo acabo de mencionar, el trabajar en pos de la relación. O sea, con una buena comunicación, con intimidad en la pareja. Es decir, también se puede manejar otro tipo de cosas. Empezar a hacer cosas divertidas con tu pareja. El ser amigo, el convertirte en amante, el ser cómplice, en hacer cosas que en determinado momento los unan como pareja. Es decir, no solo es la sexualidad per se, sino es todo lo que está en el entorno, todo lo que está relacionado con esto para que la sexualidad y el deseo persisten a la pareja. Y podríamos decir, doctora, también, y me gustaría añadir a esto, el factor sorpresa puede ser importante, ¿verdad? Muy importante. Quitarnos un poquito los prejuicios, ya cuando estamos en pareja y llevamos tanto tiempo, quitémonos los prejuicios. Esta parte es muy importante, Mone. Fíjate que, es decir, muchas veces en la pareja hay muchos tabús. Es decir, hay tabús, hay muchas situaciones en las cuales tenemos miedo que la pareja muchas veces, sobre todo en los recién casados, nos juzgue. Es decir, muchas veces el hombre tiene miedo de hacer cosas, posiciones, tiene situaciones con la pareja por medio de decir, bueno, va a pensar que soy un destrampado, o va a pensar que soy un destrampado, que estoy, o que soy un degenerado, que estoy mal. Acuérdate que en la relación de pareja no hay ningún tabú. Es decir, la relación de pareja todo se vale. Si me explico por qué, porque lo estás haciendo con amor, porque es una relación sana, es una relación de confianza y abierta, de apertura. Bueno, muy bien, tenemos una última pregunta. Adelante, creo que tenemos tiempo para dos preguntas. Vamos con esta primero. Adelante. Doctora, ¿qué les recomienda a las personas de la tercera edad? ¡Ay, qué bonita pregunta! Nosotros siempre tenemos un espacio para los adultos mayores, porque hay veces se nos olvida. En esta sociedad latinoamericana hay veces se nos olvida que ellos también son seres sexuales. En la tercera edad. Adelante. Por supuesto. Muchas gracias, chiquita. Fíjate que esta es una linda pregunta. Es decir, muchas veces pensamos que las personas de la tercera edad se han vuelto asexuadas. Y estamos equivocados. Muy equivocados. Fíjate que reitero, es decir, mientras exista una estimulación adecuada en la pareja, mientras exista amor, respeto, esto se va a seguir dando. Es decir, esto no quiere decir, claro que no, es como los tres mosqueteros y 30 años después, ¿no? Sí. Es decir, claro que no van a funcionar como hace 30 años, ¿no? Lo podríamos, pero desde luego que, es decir, teniendo en cuenta, tomando en cuenta, en primer lugar, bueno, las medicinas, las enfermedades, en fin, todo esto, pero no tiene que ver que, o sea, la persona sigue teniendo el deseo. Obvio. Y puede que esté más abajo y puede que, además, tenemos que ser conscientes, y doctora, qué pena interrumpirla, tenemos que ser conscientes de que el cuerpo cambia, que sí, puede que la piel ya no esté hidratada como está en los años de mayor juventud, pero igual el cuerpo siente, no solamente el cuerpo, sino la cabeza también. Claro, y justamente lo que tú me, lo que acabas de mencionar, la admiración, el respeto, la comunicación, la pareja, el ser cómplice, el ser amigos, toda una vida, o sea, vivida con hijos, con nietos, es decir, tantas cosas atrás que unen a la pareja, que por supuesto, ese es un factor más que incide para que se dé el deseo y una buena sexualidad en la pareja, en la pareja mayor. Absolutamente importante, y que no se nos olvide, no solamente estamos hablando de tercera edad que ha llegado después de años y años a estar juntos, sino también, bueno, hay personas de la tercera edad que tienen nuevas parejas, y no necesariamente jovencitas o jovencitos, sino también gente de la misma edad, quiero decir, se pueden encontrar, se pueden reencontrar y pueden crear una vida sexual activa e interesante. Hay muchas ayudas para eso, además. Así es, afortunadamente. Tenemos, tenemos mi doctora, una última pregunta. Claro que sí, Moni. Doctora, ¿es bueno mantener dos relaciones a la vez? ¡Ah, caramba! Dígate, Moni, en esta situación es difícil esta pregunta. Por un lado, date cuenta que si tú tienes al esposo y por otro lado tienes al amante, ¿qué te puedo decir? No te puedes entregar ni al 100% ni al esposo ni al amante. Entonces, desde luego que es una relación incompleta. Es decir, ¿qué es lo que muchas veces busca la pareja fuera de la relación? Las cosas que no existen dentro de esta relación. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que intentar? Lo que se tiene que intentar en determinado momento es que en la relación de pareja sí se llenen las expectativas. El poder dialogar, el comunicarte, es sumamente importante. Y bueno, contestando a la pregunta, si realmente se pueden tener dos amores, bueno, de poder tenerse, se pueden tener. ¿Que no sea lo óptima? Pues no, porque al final de cuentas ni te das al 100% en una relación de pareja ni te das 100% en una relación de amante. Y aclaremos, esto en esta sociedad, porque hay sociedades que lo admiten cuantas mujeres usted pueda mantener, eso obviamente si usted es polígamo o en la poliandría, las mujeres, cuantos hombres básicamente puedan mantener, pues se puede hacer. Pero pues en nuestra sociedad conocemos que no es tan fácil. Eso puede resultar un poquito complicado, ¿no? Y esto, Moni, sobre todo es una cuestión cultural, ¿no? Es decir, si nos estuviéramos en un mundo islámico, bueno, entonces sería una situación diferente, ¿no? Claro. Bueno, doctora, un último consejo entonces para el pueblo latinoamericano, que en este momento la está viendo y que obviamente sigue sus consejos siempre por ciencia, salud y tecnología. Adelante, Azucar. Muchas gracias, Moni. Pues yo les deseo y yo les recomiendo a todos que luchen por su pareja. Es decir, lo más importante para tener el deseo vivo y reavivar el deseo es una buena comunicación. Una buena comunicación, una gran intimidad. ¿Qué quiere decir esto? Complicidad, amistad, jugar juntos, convivir, platicar, conversar. Todo esto es lo que yo les deseo para que tenga esta chispa del matrimonio y nunca se termine. Pues doctora, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado en Ciencia, Salud y Tecnología. Nos volvemos a encontrar muy pronto. Tenemos un programa Cocinándose, se puede decir, Cocinando Acá, programas de sexo muy interesantes. Vamos a dar unos tips, ¿no? Para la primera cita. Eso será en nuestro próximo programa. Claro que sí, Moni. Con mucho gusto y muchas gracias por este programa. Gracias a ti. Para que no fracasen en la primera cita. Así que no se pierdan la continuación de nuestras entrevistas con la doctora Penny Chet desde el Distrito Federal en Ciencia, Salud y Tecnología. Recuerden que este es su espacio también de sexo.